Escríbeme Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí Tus días se me van, se me van, si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar, podría pasar, no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Desnudas tu cuerpo y el alma quiero verte volcar Escríbeme, escríbeme una carta de cielo como muero por ti Cada vez que yo veo tu retrato, donde estás en mis brazos me dan ganas de llorar Tu recuerdo se apodera de mi mente, me pregunto nuevamente si algún día volverás La nostalgia llena de melancolía, hace más tristes mis días, desde que no estás aquí La distancia ni el tiempo han logrado, que de ti me haya olvidado, al contrario te amo más Yo quisiera que estuvieras a mi lado, pues aún sigo enamorado, cada día más de ti Y pensar que ya eras mía, te perdí fue culpa mía Estoy tan arrepentido, es tanto lo que he sufrido, como no voy a llorar Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y de su reproductor, los Beatles son su pasión Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Siempre igual, contigo solo hablar y hablar No tocar, no tocar Y si nos miran, ¿qué dirán? Vaya plan Después de hacerme Esperar Al final Tu respuesta siempre igual Las manos quietas Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas Las manos quietas, por favor Vamos viajero Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tú Puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sampai el corazón herido ¿La verdad puede desaparecer por la muerte? Olvidarme, porque si llegaste a amarme como nunca imaginabas Verdad, que si escuchas mis canciones Buscas dos o tres razones para decir que no llorabas Verdad, que cuando me ves con otra Sabe amarga la derrota y sientes ganas de llorar Yo sé por qué me pasó lo mismo Le hice caso a mi egoísmo y también me tocó llorar Verdad, que por las noches cuando tú ya estás a solas Haces recuentos de las más bonitas horas Cuando salimos de la mano a caminar Verdad, que por las noches cuando quieres recordarme Cierras los ojos y comienzas a buscarme Entre las sombras de la inmensa oscuridad Dicen que me quieres Tus buenos amigos, pero te aconsejan no salir conmigo Que soy corrióncillo, que no tiene un nido Que ni una esperanza te podría dar Porque cree la gente que un muchacho pobre No tiene derecho para ser feliz Si el amor florece cuando todo se quiere Ser pobre o ser rico, eso está de más Que soy pobre, eso no tiene remedio Pero para darte amor no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar, eso que tú estás pensando Lo se compra en la boutique, eso se consigue amando Soy pobre, no le hace para ser de mi mujer Otra vez usted Otra vez usted Que rico Que rico Que rico Que rico Con el calor de trinidad en una noche Noche tropical Estando juntos frente al mar Lola me enseñó a tomar Y bailamos hasta amanecer Y yo mi amor le confesé Nos abrazamos a otra vez Tanto calor nos dio más Ven con una noche Sí Con mi voluntad altitude Dame un beso Volta Ven conmigo Nos abrazamos No quiero que estés tan sola Con mi voluntad Volta No mira Dame un beso Volta 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 Logra Volta 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 ¡Bailemos esta rola! ¡Claro! ¡Claro! Roti Coca-Cola, dame un beso lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola Roti Coca-Cola, dame un beso lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola ¡Sí! ¡Me persiguen! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! Algo sucede en mi pueblo que me tiene asustado Toda la gente me mira de un modo muy extraño No son los mismos que yo dejé Cuando me fui de mi pueblo un año Y hoy que regreso no sé por qué Encuentro a todo mundo cambiado De mis amigos nadie parece reconocerme Yo quiero que alguien me diga que sucedió en mi pueblo Presiento que algo tiene que ver El sacerdote en el culto negro Que iba llegando cuando me fui Y que llegó lleno de misterio ¡Cuidado! ¡Son sopias! A mis amigos yo los saludo No me contestan Me hacen sentir como si yo fuera un desconocido ¿Qué estará pasando? ¿Qué habrá sucedido? ¿En qué extraño seres ese desgraciado nos ha convertido? Creo que ya presiento Creo que lo adivino Los avuertos zombies Del mundo de muertos vivos Ya vienen los zombies Vienen para acá Oigo que me dicen ¡Descámpara! Cada domingo en la iglesia Le pido al Señor Que me ayude a olvidarme Y Él me da por penitencia Que debo aguantarme Y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Se apiade un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Hasta que buenamente el Señor Se apiade un día de mí Y ponga punto final A mi existencia Sé que las leyes de Dios No permiten a nadie Quitarse la vida Mas si no fuera por eso Desde hace seis años Yo no viviría Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenas de mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Junto te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Y que te sientas Coger solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y que te tengo ganas de ti